Recuerda que a través de la página web www.pabelpichardo.com-shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Esta es la irrigación propiamente de las arterias. Recuerda que la arteria principal más grande que sale desde el corazón es la aorta. De la aorta tenemos el tronco brachiocefálico y demás, pero a final de cuentas después de las ramificaciones tenemos dos principales. Una arteria principal que conocemos como carotida común y una arteria que conocemos como arteria subclavia. Entonces, la arteria subclavia es esta que se encuentra por acá. La arteria subclavia, una vez que lanza, bueno más bien, la arteria subclavia vendría por acá. La primera rama que se lanza en la arteria subclavia la conocemos como arteria vertebral. Entonces, la primera rama que tienes que saber de cajón es la arteria vertebral. La arteria vertebral es muy importante porque lanza algunas ramas muy, muy, muy trascendentales. Entre ellas, la primera que es la pica o la arteria cerebelar posterior inferior. Esta se encarga de enervar una parte del tallo encefálico. Recuerda que nuestro tallo encefálico, vamos a repasarlo por acá, tenemos mesencefalo, protuberancia y bulbo, ¿sale? Y haz de cuenta que nosotros esto lo distribuimos como si fuera una especie de pastel. Entonces, imagínate que lleva un corte transversal acá, corte transversal acá y corte transversal acá. Entonces, literal, esto va a ser. Y lo dividimos prácticamente por síndromes, por esta irrigación tan particular que tiene. Entonces, tenemos el territorio medial y el territorio lateral. Entonces, los síndromes vasculares que vamos a tener en todo el tallo encefálico van a ser así. Es decir, son síndromes mediales o son síndromes laterales. Y esto tiene que ver mucho con los síndromes que vamos a hablar o que comentamos en cómo se distribuían los pares canales. Recuerdas que mediales eran pares canales motores y laterales eran pares canales sensitivos. Esto significa que muchos de los síndromes que comentaremos más adelante, si se afecta la circulación lateral, vas a tener manifestaciones sensitivas, más que nada. Y si tú afectas la circulación medial, vas a tener manifestaciones principalmente motoras, ¿sale? Entonces, por acá se lanza la... Ah, bueno, espérame, dame un segundo. Entonces, por acá se lanza una arteria que es la arteria cerebelar posterior inferior. Esta irriga también el cerebelo, pero también una parte del bulburráquido que veremos más adelante. De aquí a la arteria vertebral, ambas proyectan una arteria en conjunto que hace anastomosis que se llama arteria espinal anterior. Esta, por ejemplo, en la médula espinal, ¿te acuerdas que tiene el hasta anterior, el hasta posterior y los distintos cordones? Haz de cuenta que el territorio de la arteria espinal anterior es prácticamente todo esto que te está circulando de naranja. Entonces, tú puedes tener infartos de la espinal anterior, como veremos más adelante, pero tienes manifestaciones de múltiples tractos. Tienes del cordón lateral, por ejemplo, el corticoespinal, de motorona inferior, por ejemplo, por lesionar el hasta ventral, o por ejemplo, también manifestaciones sensitivas ajenas a la de las columnas dorsales, ¿sale? Entonces, esta irriga tanto al cerebelo como parte del bulburráquido. La vertebral, de nuevo, proyecta la arteria espinal anterior que irriga la porción anterior o la porción anterior de nuestra médula espinal. Después de aquí, la arteria vertebral de ambos lados se junta y hace un tronco muy, pero muy importante. A este tronco le llamamos arteria vacilar, que es este tronco grandote. Este tronco grandote, entonces, ah, entonces, mira, date cuenta. El bulburráquido, entonces, está siendo inervado por ramas de la arteria vertebral, pero también por ramas de la pica. Mientras que la protuberancia, en su mayoría, está siendo inervada por ramas de la pica. Arteria vacilar, que es este tallo o este troncote grueso que se ve por acá. Pero también por aquí lanzamos una arteria que se llama arteria cerebelar inferior. No. Arteria cerebelar anterior inferior. Entonces, la protuberancia, de manera lateral, lo inervamos por la aica y la porción medial por la vacilar, que es el equivalente al del bulburráquido. Por acá anterior son ramas de la vertebral. Por ejemplo, puede ser, creo que también es la arteria espinal anterior. Déjenme corroborar para decirlo una vez, para ya no... ¡Yeah! Entonces, bajo este sentido, la circulación medial del bulburráquido está dada por la arteria espinal anterior. Es decir, que es esta rama en conjunto, que sea de las ramas de la vertebral. La circulación lateral, en el caso del bulburráquido, está dada por la pica, que es una rama, en realidad, de la arteria vacilar, ¿no? Que por aquí se proyecta esta... ¡Ay, perdón! Por la pica, ¿no? Que es una rama de la arteria vertebral. De nuevo, esta se lanza por acá y tendríamos síntomas principalmente sensitivos de los pares craneales. Mientras que en el lado de la protuberancia, tendríamos, de manera medial, ramas de la vacilar, ¿sí? Entonces, ramas de la vacilar. Y lateralmente, tendríamos ramas que se proyectan desde acá, que salen desde la base de la vacilar, valga una redundancia, que es esta de acá, que es la aica, que es la arteria cerebelar anterior. Y por acá, en el mesencefalo, aquí ya no aplica tanto esta regla, pero la idea es que la gran mayoría del mesencefalo ya es como solamente un conjunto total que está irrigado por la arteria cerebral posterior, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí está la vacilar, la vacilar, la vacilar, la ocilar, la vacilar, y por aquí sale una arteria chiquita que se llama arteria cerebelar superior. Entonces, ya te diste cuenta que el cerebelo se irriga en tres partes, por la pica, por la aica y por la arteria cerebelar superior. Entonces, es por tercios. El tercio inferior es por la pica, el tercio medio es por la aica y el tercio superior del cerebelo es por la SCA, ¿no? Que es la superior del cerebelo. De aquí a la vacilar se lanzan dos arterias, que es la cerebral posterior. Y la cerebral posterior es la que está irrigando principalmente al mesencefalo, ¿sale? Algunos otros territorios que irriga son, en realidad, todo esto que se ve como de color como moradito, que en realidad es toda la porción posterior de nuestro cerebro, o sea, el hemisferio occipital, en realidad, tendría toda esta distribución que dijimos por acá. Y ya, prácticamente eso es todo con la circulación vacilar. A esto conocemos como circulación vacilar, otra vez. Pero al mismo tiempo, por acá por la horta dijimos que ya estas fueron ramas de la subclave, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las ramas propiamente de la carótida. La carótida, acuérdate que tiene dos divisiones, una carótida externa y una carótida interna, ¿no? Esta le llamamos carótida común. Y vamos a ver qué pasó con la carótida interna, ¿sale? Entonces, la carótida interna es esta que está por acá. Sube, 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 y por acá termina. Esta carótida interna tiene dos ramas. Una bien importante que es la cerebral media y la cual proyecta otra rama para acá, que es la cerebral anterior. Entonces, la cerebral media prácticamente irriga toda esta parte, ¿sí? Toda la porción lateral de nuestro cerebro. Entonces, tienes la porción posterior, ¿sí? La porción posterior y poquito moja casi atrás. La porción posterior y poquito moja casi atrás, que es la cerebral posterior. Toda esta parte del medio, que es él por parte de la cerebral media. Y finalmente tienes una rama que se proyectó por acá, que es la cerebral anterior. La cerebral anterior, haz de cuenta que se proyecta hacia enfrente y se hace como una especie de moja. Entonces, tienes cerebral anterior, el moja, que se junta atrás, el moja que se termina con la posterior. La base es por la posterior también y la parte del medio es la cerebral media, ¿sale? Entonces, está muy sencilla, no está tan complicada. Entonces, tienes la carótida, lanza dos ramas, la media, la anterior, ¿sale? Y finalmente, falta de la vacilar, ¿no? Tienes la vacilar, lanza una posterior, lanza una posterior. Pero date cuenta cómo no están comunicadas en realidad, entonces tienen que hacer una comunicación. Entonces, para comunicar la carótida con la cerebral posterior, lanzan esta arteria que se llama arteria comunicante posterior. Y para comunicar una anterior del lado izquierdo con una anterior del lado derecho, tienes otra arteria aquí a la mitad, que conocemos como la arteria comunicante anterior, ¿sale? Que es la arteria comunicante anterior. Y prácticamente eso es el círculo de Willis. Bien, mira, entonces, ahí te va. Tienes por acá la aorta, ¿no? De la aorta, entonces, se proyecta la carótida común que puede salir solita o puede salir desde un tronco rachiocefálico, ¿no? Esta carótida sube, 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 sube. Y por acá se divide. Hacia los lados, lanza una arteria que es la arteria cerebral media, ¿verdad? Sí. Hacia enfrente, lanza una arteria que es la cerebral anterior. Ajá. Y del otro lado igual. Tienes acá la carota y aquí terminó. Hacia los lados tienes la cerebral media y hacia arriba tienes, digo, hacia adelante tienes la cerebral anterior. Ajá. Y hacia enfrente se lanza una anastomosis entre las dos cerebroles anteriores que es la arteria comunicante anterior, ¿verdad? Ajá. Y ya, prácticamente es la, como puedes pensarlo, como el arco anterior del polígono de Willis que está conformado por la cerebral anterior y la comunicante anterior de ambos lados, pero no la arteria cerebral media. ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí. ¿Sale? También te acuerdas, vamos a ponerlo de otro color, de color como moradito. ¿Te acuerdas también que por acá sale una subclavia, ¿no? Sí. Que es esta equivalente a la subclavia. De la subclavia se lanza una arteria que es la arteria vertebral, ¿verdad? Sí. Que viene por acá. Sí. Esta vertebral lanza hacia abajo, se junta, en una arteria que va a ser la arteria espinal anterior. Ajá. Que dijimos que va a irrigar la parte medial de nuestro bulbo raquidio y también la médula espinal. Estas dos arterias vertebrales se van a juntar en una arteria que es la arteria vacilar, ¿sí? Sí. De la arteria vacilar, bueno, ya luego dijimos todas las ramas, ¿no? Que la pica, que la aica, que la SCA. Y por aquí, la vacilar va a lanzar dos ramas. Una arteria que va a ser la arteria cerebral posterior y por acá otra rama que es la arteria cerebral posterior. Pero aquí, como no están comunicadas, tenemos que comunicarlas entonces. La cerebral posterior se comunica con la carótida con esta comunicación que conocemos como arteria cerebral, digo, arteria comunicante posterior y tan, tan. Y esta es la parte inferior del porígono de Willis. Esta de acá. Entonces, ¿cuál es el polígono de Willis? Está conformado de la comunicante anterior, de la cerebral anterior, de las arterias cereales posteriores y de las comunicantes posteriores. Ajá, ok. Sí, sí, sí. Ok. Sencillo, ¿no? Entonces, de manera muy resumida, ¿cuáles son las ramas de la cerebral? Perdón, ¿cuáles son las ramas de la arteria vertebral que es esta? La cerebro. La arteria espinal anterior y la arteria, este, y la pica, ¿qué no? Que es la arteria cerebelar posterior inferior. ¿Cuáles son ramas de la circulación vacilar? Tenemos la arteria cerebelar anterior, las ramas paramedianas que están enervando, digo, que están irrigando en realidad la protuberancia, la cerebelar superior que irriga la parte superior de nuestro cerebelo, la aica, que es el tercio medio del cerebelo y finalmente la cerebelar, la cerebral posterior, ¿no? Que está irrigando el mesencefro y además una parte de aquí atrás del óvulo occipital del cerebro, ¿sale? Entonces, como te comentaba, aquí están las ramas que son de la circulación carotidia y vacilar. Entonces, ya te diste cuenta que aquí en la vacilar dijimos que se lanza la cerebral posterior, que dijimos que es esta porción, ¿no? Que es la parte de atrás del occipital y poquito de un moja hacia atrás, así, ¿no? Entonces, así. Y por acá vemos que el lateral es así, hace una especie de arito y hace un pequeño moja hacia arriba, ¿no? Date cuenta cómo en realidad se encarga de irrigar entonces las bases principalmente de los giros inferiores del óvulo temporal, pero también las regiones occipitales. Entonces, no es raro que tengamos problemas de memoria, por ejemplo, o de audición o que bien podamos tener alteraciones de la vista, ¿no? Por ejemplo, esta es una vista lateral de nuestro cerebro, esta es una vista medial, es decir, quitamos la mitad del cerebro y lo estamos viendo en una vista medial. Date cuenta que una gran parte del óvulo occipital está viviendo por acá, también algunas regiones del hipocampo se están viendo afectadas, entonces la memoria puede estar comprometida. También tenemos por aquí un poquito al tálamo, un poquito el cuerpo calloso y algunas regiones paritales importantes. Pero date cuenta que es una vista inferior, date cuenta que es de los lados, se extiende de lado a lado y hacia arriba, entonces es como las bases y un mohawk chiquito, ¿no? Luego tenemos las divisiones que vienen por acá de la cerebral anterior, ¿te acuerdas que dijimos que entonces viene hacia enfrente y es un pequeño mohawk, ¿no? Entonces, esa es la vista lateral, esa es la vista medial, ¿sí? Entonces date cuenta cómo se parte por toda la línea en medio hacia arriba y es pues, o sea, realmente parece un mohawk, ¿no? Por eso lo comento así. Entonces, una parte del óvulo frontal, una parte del óvulo parital también, pero sobre todo tiene afecciones de esta parte del homúnculo motor y sensitivo, entonces las manifestaciones que tiene por la ubicación anatómica y regiones que se afectan son principalmente de carácter de extremidades inferiores. Entonces, pueden tener problemas motrices en enfermedades en extremidades inferiores y además problemas con la sensibilidad. A veces, rara vez, pueden aparecer síndromes de frontalización. Y finalmente tenemos la cerebral media que es la única arteria de estas que no conforma como parte del polígono de Willis. Esta dijimos que entonces es como el hueco intermedio, ¿no? Que es toda la porción como lateral. Ah, y otra cosa. Y date cuenta cómo la arteria cerebral anterior se está irrigando una gran parte del cuerpo calloso. Muy importante. Y hablando de la arteria cerebral media, se encuentra irrigando una gran porción también de los ganglios basales, pero sobre todo del lóbulo frontal, del lóbulo parietal. Entonces, no es raro que tengamos afecciones sobre todo motrices o sensitivas. Aquí está un área que es el área de Wernicke. Entonces, si el área de Wernicke se encuentra afectada, puedes tener problemas de afasia, así como también como se afecta el giro frontal inferior, tienes afasia del tipo de broca. Esta es por afectar, la Wernicke es por afectar el giro temporal superior y pues puedes tener ya manifestaciones del tipo de afasia. Y también tienes problemas de motrices como veremos de la, de motoneurona superior, sobre todo en extremidades superiores, por ejemplo, en movimientos de brazos, de manos, pero también en expresiones de la cara de un hemicuerpo, ¿no? Que se encuentra afectado. Y pues bueno, básicamente esas son las alteraciones más comunes que vamos a ver. Vamos a irlas delimitando y hablando más a profundidad cuando hablamos de los síndromes vasculares. ¡Uf! Recuerda que a través de la página web www.pabelpichardo.com diagonal shop puedes adquirir las prendas exclusivas de nuestra comunidad y con esto apoyar a una fundación de niños con cáncer. Gracias por tu preferencia. Gracias por ver el video.